La luna del agosto Pinto los crisantenos Cruzamos tu paisaje de juncos y censor Yo te canté mis tangos Con voz de riachuelo Vos en la estera aquella Me preparaste el té Entonces las pagodas Doblándose en los techos Me dieron el misterio De un tiempo sin vejez Mirando al fujillama Brotaron los cerezos Los sueños y los huesos Que ya no pueden ser Fujillama Que me llama con su llama Desde el verde panorama Fujillama De las nieves silenciosas Como el alma de las cosas Y mi drama Fujillama Sentinela de un amor Que me era fiel Voy a volver algún día Con un gorrión por vigía En un barco de papel No, no, no No, no No, no 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 Y mi drama, fujillama, sentinela de un amor que me era fiel Voy a volver algún día, con un correón por vigila En un barco de papel En un barco de papel